Lo que se planteó en la comisión redactora fue recuperar ejes que habían sido parte de los posicionamientos anteriores de la universidad respecto a la problemática educativa y los temas de preocupación institucional y bueno, hacer de ellos una especie de contexto. En segundo lugar, entender y apuntar al hecho y al rechazo a este tipo de procedimientos que se dieron el domingo en la Ciudad de Buenos Aires entendiéndolo como parte de un proceso que en algún sentido muestra una tendencia de profundización de ciertas acciones por parte del Estado y que entendemos que no corresponden y finalmente plantear básicamente la posicionamiento institucional respecto de estos temas rechazándolo y proponiendo además la remisión e incluso atendiendo a los planteos de las distintas facultades la solicitud al presidente de que se retrotraiga de sus dichos tan lamentables.